¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! A la mano nos mire, no importa Lo único que te hace es temerme Todas veces sobra ¿Qué más no fue quererte? Todas veces sobra ¿Qué más no fue quererte? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un beso para todos! No creo en tus promesas, no creo en tus fundamentos Digo que tu voz no suelta, ya se va a llegar al viento Digo que tu voz no suelta, ya se va a llegar al viento Siempre en mi corazón, llego en la calle Pero hay que irme a la gacha, y el poder ya morirá Déjame que no vayas y que el poder de su hogar ¡Ahora! ¡La segunda! ¡Seguñita! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Y el cuerpo de sus manos! ¡Ahora! ¡Suscar! De los años de 100 años. ¡Proga esta maldura! ¡Vamos a Argentina! ¡Proga esta maldura! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!